qué onda gente de youtube en qué se anda sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal sean todos bienvenidos al capítulo número 165 de lo que va allí pueden hasta el momento un capítulo acá que parece que va a seguir la pelea porque en el capítulo pasado ahí vimos cómo se le terminó este modo sabio a naruto y pudo recuperarlo gracias a que dejó dos clones ahí recargando la energía pero aún no ya lo usó así que le queda uno solo y ya han derrotado a varios pen y le queda solamente dos el original o sea el de la cara el que da la cara digamos y otro más el que chupa energía le queda así que bueno le quedan esos dos y bueno vamos a ver cómo agarran a luto para poder solventar la pelea no así que tiene bastantes chances y bueno vamos a ver cómo cómo puede dar vuelta a este asunto ya pudo derrotar a varios así que vamos a ver si es que no se le acaba el pero cierto que le queda uno así que bueno tiene tiene bastantes chances no vamos a ver qué nos plantean para este episodio no así que bueno sin más que decir voy a poner play este capítulo el que hubo el qubi es capturado se llama el episodio para todo si se reprende aquí no le queda otra que tener fe en naruto no quien iba a pensarlo qué va a ser ella el único que puede caer acá para salvar los trapos es gai sensei pero ni pinta de que aparezca lo que iba a decir de esto es que los nombres de los episodios que aparecen acá en los capítulos son muy diferentes a los que te tira la página oficial o la página de de esas donde dicen los nombres son muy diferentes no sé quién habrá puesto los nombres a este o de dónde se habrán sacado quizás lo traducen literalmente del japonés y los que pongo yo en los vídeos final que suelgo de la página deben ser como adaptados no supongo porque algunos son muy diferentes así que bueno nada en el principio no un poco de la gente mirando la pelea de naruto ahí lo veíamos aquí iba con una genial para que dijo voy a ayudarnos pero pero le dijeron la verdad no que si va va a ser para estorbar y quizás sea una muy desventaja para naruto no así que de la pelea nada así que podríamos tener bastante pelea del episodio hoy dice que lo capturan al cubino el título vamos a ver cómo se enlaza este episodio así que bueno empezamos nomás el cubi es capturado un poco mas Remandón voló el zapo Ah, es cierto que habían dicho que tardaba bastante Eso es lo que decía yo Es como cuando hace la Chidori ¿Sabes que? Que puede hacerlo dos veces nomás, ¿no? Y ese es su límite. Bueno, este es el límite de crear Mirá todos los que mató, ¿sabes? Tres, ¿no? Cuatro Bueno, mató bastantes Es cierto, ¿no? ¡Uh! Se lo trajo para él ¡No! ¿Cómo no va a prever eso? ¡Uh! Están todos viviendo ¡Ah! 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 Uh, ¿qué va a ser? ¡No! 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 ¡Le está comiendo la energía, bro! No, se les borró el modo sabio Listo, con razón lo capturaron Tan fácil, boludo Se confió, me parece Por hablar mucho ahí Uy, igual no creo que le acaben todo el chakra Uy, va a recargar energía ahora Es buena, es buena, es buena Se va a volver de nuevo a un modo sabio No, se está convirtiendo en rana, oro Se va a petrificar No, que hue... Se automato, berudo Me quedo atrapado Lo tiene de mochila para siempre No le rompió Y el verdadero no va a dar la cara ni en pedo No, 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 no No, el sapo, boludo Uy, tiene toda la mierda No, si le matan el sapo Va a ser el tercer maestro de Naruto Que matan, boludo Giray, saca a calle Y el sapo No, el sapo, boludo Pobre Uy, a este lo dejaron todo destrozado también Todos los huesos Igual los huesos de rana No son flexibles Bueno, lo mismo debe de doler, ¿no? Que sean flexibles o no Sí, pero si lo encuentran Y el sapo Va a ser enfrentarse contra un Pain Ouro ¡Gracias! 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 ¡De nuevo la misma, boludo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le encerró la mano! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pobrecita la rana, boludo! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no se puede hacer esto? No se puede perder nada. Como si mitrón esté jefe le da un cosecha. sí pero a cuántos días de ese lugar está bueno porque todo esto pasó en un solo día no hasta penca yo acá la mañana y ahora ya es entrado en medio día supongo a través sí 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 pero ahí se confirmó lo de los cuerpos no quizá igual lo teníamos Gracias. En las cabezas de los Hokage debe estar, boludo. El lugar más alto que se me ocurre es en la cabeza de los Hokages. Pero no sé si serán macizas o ruedas. Nunca nos mostrarán como un lugar alto. Uy, los tiene encima ensartados ahí de las manos, ¿no? Ahí debe estar, en las montañas estas. Me juego. Si, es que no son macizas. Si, es que no son macizas. Entonces, ¿no es tu objetivo? Si, es que no es tu objetivo. Si, es que no es tu objetivo. Sí, eso es una cosa. Eso es la razón. Pero... Cuando hablan de la justicia me recuerda a Lay Shagami. Bueno... El maravilloso. El maravilloso. El maravilloso. Que la paz y el amén. Y suerte y al poder. Creo que no hay un gran apoyo. ¿Qué es el maravilloso? Mi, el maravilloso. Y suerte y el maravilloso. El maravilloso. Suscríbete al que el maravilloso. Suerte y suscríbete. El maravilloso. por eso pero el guerrero es el país por eso por eso yo que el guerrero fue un gran Siempre le hacen mierda a la aldea a ellos Ahora que tienen un representante bien fuerte Ahí dijo que son simples personas Ya no dijo que es un dios El dios es un dios es un dios Lo está convomiendo a Naruto, che, eh, ojo. Uy, lo mismo que dijo Hiraiya. Bueno, este ya lo habíamos visto igual, ¿no? No, pero... No, le va a dar la razón a Pain. ¡Uniéndome a ti! ¿Qué silencio más grande? ¿Entregándome, eh? ¿Crees que se iba a entregar o algo de eso? Uh, ¿no van a mostrar cómo se creó la Katsuki? Acá es cuando la empieza a cagar, ¿no? Venía, reviene el discurso y después dice que quiere crear un arma. Sí, bien. Este tipo Hace a una A un precio muy grande No Es España No No, si Está recono No, ese ruido A hueso Bueno, bueno, bueno Qué finalón, o sea, el capítulo fue Bastante tranqui, mucha charla Pero a lo último Qué pasó ahí, tenemos el primer Vistazo de Nágato Finalmente Está todo como consumido Debe ser de tanto usar el chakra Será que está así por una postura Ahora Por usar tanto los pain Se fue consumiendo Y después cuando recupera energía Se pondrá normal nuevamente O está así de consumido Todo chupado, bro Se le ve las costillas Y encima cuando levanta la cabeza Se escucha como un ruido Esquelético, ¿no? Como si fuera que Levanta ahí todo Una cabeza pesada De hueso Como que está ya la piel Toda pegada No, qué zarpado Yo sabía que estaba en otro lado Siempre lo supuse Y ahora supuestamente Está en el lado más alto De Conoja Según El papá de De Hino Y todas las deducciones Que fueron sacando No se me ocurre Un lugar más alto Donde pueden estar Que no sea la cabeza De los Hokais Pero no sé Si la cabeza De los Hokais Son macizas O son huecas Y adentro Se puede uno meter Creo que eran huecas Porque una de las bases Secretas Para donde Iban llevando a la gente Era por debajo De las cabezas ¿No? Si mal no recuerdo Cuando Conoja Maru Se da vuelta Y mira ahí Que se veía el quilombo A los lejos Que algo sospechaba ¿No? Iban caminando por ahí Más o menos Así que podría llegar A estar por ahí Nagato Pero bueno Yo decía Que si encontraban A Nagato Iba a ser Casi lo mismo Que enfrentarse A un Pine O sea Al mismo nivel ¿No? Pero ahora me di cuenta Que no Que está No sé si de última Te digo ¿Eh? Así que Si dura un poquito Más la pelea Con Naruto Podría llegar A morirse De usar Tanto en Chakra Porque ya tuvo Una tos Ahí Al Orochimaru ¿No? Ahí tosiendo Así que Que está Parece ya de última Y a Naruto Le queda Todavía Un modo Un modo Zenning ¿No? O sea Que puede Convocar El otro Clon Que le queda Y Y seguir la batalla Que el otro Ya se va a morir Solo Solo Por consumir El Chakra Y Iba a decir Que lo podrían ir A atacar Los otros También De sorpresa Pero está La de los La de los Origami Que no lo va a dejar En banda ¿No? Hay que enfrentarse A esa Que es bastante Poderosa También Así que Bueno Bastante O sea Lo que Salva todo el episodio Es esa parte final ¿No? Después Todo Más que nada Charla Y Cosas Y cosas que Paine Cree ¿No? Que yo creí Que lo estaba convenciendo A Naruto Pero no Cosas que pasaron En el episodio Fue que ahí Lo mataron Al sapo Al profesor Este Al sensei Al último sensei De Naruto Una tristeza La verdad Porque era el que Hacía recordar A Jiraiya ¿No? Por la marca Que tenía En la espalda Era el que Vos lo veías Al sapo Y ya lo veías A Jiraiya Así que Era un Un vivo Recuerdo De Jiraiya Y ahora Se convierte No sé En un muerto Recuerdo De Jiraiya Que pena Me dio mucha pena La ranita La esposa ¿No? Llorando ahí Pobre Eran Eran muy buen Dúo Juntos Eran La verdad Que muy Muy buenos Personajes Los dos Se complementaban Espectacularmente Eran como que Eran un solo Personaje ¿No? Dividido ahí Entre las dos ranas Ah no La verdad Que Una pérdida Muy grande Pero muy Grande Esa ¿No? Tanto como La de Jiraiya Y como la de Como la de Kakashi Me atrevo a decir Ese sapo Si que La tenía Bastante clara Y bueno Creo que Se descuidaron Los dos Se descuidó Naruto Cuando lo agarraron Del cuello Por la técnica Esa De atracción Y repulsión Que tiene Que tiene Pain Los dos Se confiaron Uno Naruto Por dejarse agarrar Y que después Liberó El otro Le sacó Toda la energía Y al sacarle Tanta energía Esta Natural Se terminó Convirtiendo En piedra ¿No? Algo que Tanto Habían dicho Y yo No quería Al principio Yo creí Que eran Estatuas De sus Antepasados Pero no Eran Humanos Y ya vimos Cómo se Transformaron En piedra ¿No? Así que Bueno Y después El sapo También se confió Mucho Pero bueno Él estaba Juntando Ahí La energía ¿No? Así que Lo agarró De sorpresa Justo como Están por Hacer El Shutsu Lo agarró O sea Que estaba Bien atento Igual Pain ¿No? A todo esto A lo que Pasaba A su alrededor Bastante Inteligente De su parte Y nos sacó Al sapo De nuestras Vidas Que pena No sé Cómo Ir a seguir Eso Pobre Naruto Todos Los tres Senseis Último Que tuvo Murieron Y el otro Se salvó De pedo ¿No? Que fue Por un ratito Sensei El sabio Del closet Ah no El pervertido Del closet Así que Bueno Muy triste Muy triste Y bueno Con un final Ahí Bastante increíble De Nagato Todo destruido Bien De última No Todo ahí No sé Si enfermo Pero si Todo Esquelético Especial Para que venga Sasuke Y le dé El golpe Final ¿No? Y ya se consagre Ya va a tener El título De haber matado Arochimaru A A Itachi Y ahora A Pain Pero bueno Ya un Pain De última Así que bueno Vamos a ver Para donde Quiere encarar La serie Pensé que iban A capturar Finalmente A Naruto O que Naruto Se iba a terminar Entregando Por la charla Esta que tuvo Con Pain Pero al final No Así que bueno Ya parece Que está De última Pain Así que Posiblemente Tendremos El desenlace En estos Próximos episodios ¿No? Así que quizás El final de Pain Sea por Por mérito propio ¿No? Por consumir Todo su chakra A lo Kakashi Y termine Muriéndose Solo No sé Si era algo Bien loco ¿Y qué harían Los Kakashi Sin Pain ¿Quién pasaría Al líder? Ah claro Está Está Madara Uchiha Cierto Me estaba olvidando Completamente De Madara Quizás Madara Ya sepa Esto de Pain Y diga Listo Este Pain Ya está De última Entonces está Esperando que se muera Para él Tomar el lugar Inmediatamente ¿No? Y ahí se consagra Como el líder Oficial De los Kakashi Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver El episodio Está acá Se lo voy a estar Dejando En la descripción Del video Así que bueno También te dejo El grupo Si se quieren unir Para ir parlateando Un poquito Y nos vemos recién En el próximo episodio Un saludo Y esas puertas Recordar Cuando este cielo Lloró Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina